nada. Pero por esta complejidad y a lo mejor ojalá los muchachos pudieran tomar este comentario y no porque los demás que hice fueron de interés pues para el asunto local, este de interés nacional. Las elecciones que vienen a nivel municipal son muy complejas y con las decisiones ambivalentes que ha tomado la Junta Central Electoral va a generar problemas por los plazos, por eso ustedes ven que ha habido tantas extensiones. La gente entendió cuando la Junta anunció voto automatizado con conteo manual que eso iba a ser la gloria y en la práctica no es así. Ustedes saben por qué las elecciones que vienen, y ahí yo le decía a un amigo que iba a aspirar a reidor, lo complejas que son por lo siguiente. Para el 17 de febrero que viene, ustedes saben cómo es en la práctica el elemento de las elecciones. Pues miren, ya tiene todo que estar definido, le dieron un plazo, le extendieron el plazo, la Junta tiene cinco días para fallar de acuerdo a la misma ley electoral que da origen pues al manejo de todos estos temas electorales, la 15-19 e incluso de conformidad con la misma ley de partido la 33-18. Ustedes saben cuántos candidatos va a haber a nivel municipal, escuchen esto muchachos, para elegir esto, 3.849 candidatos a nivel municipal que van a estar celebrando elecciones al mismo tiempo simultáneas en 158 municipios y en 235 distritos, ustedes saben que de eso solamente el 25% va a ser automatizado en la práctica y el 75% va a ser con la boleta física. Eso quiere decir cuando hablamos del 25% que solamente en 17 municipios se va a ser automatizado y en los restantes ciento y pico a través de la boleta física. Eso también quiere decir que 54 distritos se van a manejar con la boleta física. Eso es muy complicado por lo siguiente y es lo más peligroso de ese proceso. El 60%, aparentemente la gente entendió de los colegios electorales, se haría por el voto automatizado. Es decir, solamente 900 candidaturas. Lo que quiere decir que 2.100 y pico de candidaturas va a ser con la boleta física. Y armar eso con los rostros, los errores que puede haber. Y eso entonces, ustedes sabrán que cuando se vaya al proceso electoral, todas esas boletas que yo he mencionado, porque son elecciones que se van a ver en boletas físicas, y van a tener la particularidad que en algunos colegios electorales, lo que le decía yo a usted de 17 municipios, usted va a tener ese voto automatizado y pegadito ahí usted va a tener el voto a nivel físico, de las boletas físicas.